Música Hola Hola persona, yo soy Alexandra Pero tú me puedes llamar Alequita Y en el video de hoy vamos a estar probando Productos de la marca Maybelline Algunos por primera vez, otros de ellos Son mis favoritos de la vida Así que, ah, y también obviamente El tutorial de este look Así que, si te interesa saber Cuáles son mis favoritos de esta marca Entonces, quédate a mirar Ok personas Yo ya me he adelantado Y he empezado con este ojito Bien, vamos a empezar con Es 2, 4, 6, bueno son 12 sombras Y esto es The 24K Nude de Maybelline Y les voy a contar un poco la historia de este video Yo tenía pensado hacer un video En el que usaron los productos nuevos O sea, no nuevos en el mercado Pero nuevos que yo no había utilizado antes Y pues al final todo fracaso Pero en fin Estas sombras recién las probé ayer Y pues no me terminaban de convencer El fallout increíble Bueno, entonces dije No, no me voy a dar por vencida Así que quiero hacer algo Así que, pues ahora estamos utilizando esto Antes de pasar a las sombras Voy a usar este lapicito de Maybelline Este es el Tone Temptation En el Tone 310 Medium Brown No te sirven para hacer tan cabellitos finitos Pero sí bastante para rellenar lo que es tu ceja Y, ok, hasta ahí le voy a dejar Un lápiz de que te digo Me muero por él No puedo ir sin él ahora No Y no es mi tipo de lápiz Pero, ok, está Hace su trabajo Y listo Voy a empezar por esta sombra moradita Y le voy a ir dando esa forma Desde el inicio de la ceja De la ceja que estoy dando Del párpado Como una forma ondeada Nunca antes había usado esta paleta Y la verdad es que Pues no es de mis favoritas En serio Ok, hasta ahí lo vamos a dejar Y luego vamos a pasar A la sombra verde Es como un verde En petróleo Un verde militar Pero es un verde Estroco es todo desmoradito Y sí tienen bastantito fallout Así que Si tú tienes esta paleta Pues primero Haz los ojos Y es una recomendación que te doy Cuando estés trabajando Con una paleta nueva Que no sabes O sea, nueva para ti Que no sabes cómo se comporta Empecemos por los ojos Y así podemos limpiar Pues todo el fallout Que tenemos Sin manchar la base Y sí es un verde Muy bonito Bien Me voy a ir con una difuminadora Bastante pequeñita Y voy a tomar El color mate marroncito Y lo coloco al final Y bien Con un poquito del color marroncito Voy a ir por arriba De lo que ya teníamos Así Voy a retocar el verde Y con una brochita Que no tenga casi pigmento Voy a difuminar Y no sé si pueden checar Todo el fallout Que tengo en esta parte O sea, es bastante Hay un colorcito Aquí blanquito Voy a tomar un poco de él Y lo voy a poner por debajo Con una brochita pequeña Por debajo de mi ceja Y voilà Voy a poner un poquito Con el dedo del verde Aquí Bien Ya tenemos los ojitos listos Y ahora lo que voy a hacer Es limpiar Denme un minuto Porque no sé Donde dejé mi desmaquillante Ok La verdad es que El desmaquillante Está debajo del mueble Así que voy a hacerlo Con un poquito De aceitito de tart Voy a tomar una gotita Y voy a ponerlo En un cutex Y voy Y listo Fue perfecto creo Voy a tomar pañitos Y voy a quitar El fallout extra Chequen Chequen El fallout que tenía Era increíble Pues mis ojitos Han sufrido un poquito Así que Voy a poner Crema de ojos Y Voila Primer de Magdalene Tengo este Y es el Primer Plus O base Hidratante Y suavizante Bueno Dice que no es Como biogénico Que va a dejar La piel más hidratante Los poros Menos visibles Y la verdad Torsana es que No es de mis primers Favoritos Para nada Pero bien Aquí está Para que se acabe Me lo voy a aplicar Pero no es un primer Que volvería yo A comprar O sea Cero Voy a dejar que esto Se asiente Y por el momento Voy a buscar un bálsamo Y voy a usar Mi bálsamo De estilo Que si saben Que me encanta Deli De Maybelline También tengo Este Corrector Es un color Corrector Porque tiene como Un subtono Rosita Pues que ayuda A cancelar La ojera He visto A muchas Muchas personas Usarlo Y amarlo Literal La verdad Es que no es mi caso Yo ya retiré La esponjita Que viene allí Porque La verdad Es que No me gustó No me gustó La esponjita Es esta Y se me hace Un poco Antihigiénico Ok En un ojito Voy a poner Y en el otro No Y ustedes me dirán Pues si Hace la diferencia Cuéntenme Si ustedes Son del team Que ama este corrector Si ustedes lo tienen Si ustedes lo aman Si lo estoy usando mal No sé Bien Lo he aplicado Con todo el amor del mundo Como toda la paciencia Del planeta Lo he hecho con el dedo Ay me dio penata Se quedó un poco más Ok lo dejé abierto Es por eso que salía saliendo Bien Voy a poner un poco Aquí Donde tengo pues Manchitas o algo Un poco aquí Ay este primer Es horrible Los poros se me ven peor Y eso que yo Usualmente No tengo Apariencia de poros O sea Mi apariencia de poros Es mínima Voy a pasar un poquito La esponja Ok y ya que tengo La cara medio Parezco Dálmata Voy a pasar en la base Y para que vean Esta base Me encantó Mi única Queja O cosa que no me encantó De la base Es que sea así Como que Desacar Porque La base aparte Es un poquito pesada Y si siento que Se desperdicia mucho Producto Haciendo esto Entonces Me imagino que viene Con un pump Extra Que se puede comprar La verdad es que No lo sé Voy a tomar Directamente De mi mano Y voy a poner En los lugares En los que debería ir Esto La verdad es que No me agrada Que sea así Pero la base Está cute Que mejor A darle con la esponja Y la estoy usando Por cierto En el tono beige Y viene con un polvo Que me rehuso a utilizar Porque siento que Pues nomás No me gusta agregar Cobertura con polvos O sea no Y chequen La cobertura Tan bonita Que tiene esta base O sea Me encanta que No es una base Mate Acartonada La piel se ve luminosa Se ve jugosita Se ve cute La única razón Por la que no compraría Esta base Sería por el dispensador Literal Me agobia Creo que mejor dicho Por la falta De dispensador Ok Me gusta Creo que si se llega A perder la base Con el cuello Y eso me agrada Me voy a acercar Un poquito a ustedes Para que puedan notar Y me puedan decir Sabes que Este corrector Pues si hizo algo por ti Con lo que respecta A las ojeras Hasta ahí lo voy a dejar Y ustedes díganme Si sienten que Si cambió en algo La ojera La verdad es que Yo Para ser honesta No Así que voy a poner Un poquito de mi corrector De Jeffrey Star Cosmetics Es de Magic Star Concealer En el C10 Y voy a poner Apenitas O sea No quiero Tanto corrector Ni nada Y con el dedo Es como siento La mejor manera De aplicarlo Ya luego voy a pasar La esponjita Para difuminar Y quitar Pues cualquier exceso Y ok Me voy a poner Un pelín de corrector En la zona De la nariz Y listo Creo que Hasta ahí estamos bien No sé si es La cámara O me estoy viendo Muy blanca Pero en persona La piel se ve Bastante bonita Me voy a ir Fijador El Face Setting Spray De Colourpop Este es de su línea All Star Ay que rico Y fue uno de estos productos Que estuve probando ayer En productos nuevos En mi video fracasado Pero ok Vamos Me encanta Me encanta darle Ese refrescón A mi piel Ok Ahora sí Voy a sellar La parte de abajo Del rostro Bueno vamos a hacer Un Maybelline And Colourpop Así que ahí voy a tomar Mi polvo translúcido De Colourpop Una brochita Angular Este es para el contour Esta brocha Pero la verdad es que La brocha para lo que te acomode A mi me gusta mucho Para darle debajo Del ojito Y así No lo voy a hacer como baking Solamente lo voy a pasar Si aún no viste el video De brochas Voy a verlo Te lo juro que en ese video Te cojo todos los truquitos Todas las cosas Te enseño como usarlas Una a una Y te va a servir muchísimo En lo que es make up También voy a fijar aquí Y ok Listo Me gusta hasta allí No voy a fijar el resto del rostro Porque sí siento que No tengo que hacerlo No sé No quiero Ok Yo mandé ya la paleta de sombras A volar Pero tengo que seguirla usando Y aquí está mi paletita Voy a tomar del color Verdecito O medio verde La verdad que Ya no sé qué es No, si es verde Y lo voy a aplicar al inicio Con mucho cuidado Recuerda que esta sombra Tiene un poquito de fallout Me voy con ella hasta el final Y luego con la brocha Pequeñita Difuminadora Tome un pelín del marrón Apenas Y conecto un poquito arriba Ok Creo que hasta allí me gusta Paso a difuminar Un poquito abajo Y listo Me voy con el otro ojo A hacer exactamente lo mismo Ok Listo También ya he rizado las pestañas Y adivinen que No tengo máscara de pestañas En mi berlin Pero ok Voy a usar otra Voy a usar este que tengo aquí Que es de Vogue Que es la máscara Efecto total 6 Largas Abundantes Resistentes Definidas Curvas Y fuertes O sea resistentes A la desmaquillada Es a prueba de agua Y de larga duración Es uno de estos productos Que también no había usado antes Y que pues quería usar Este cepillito de entrada Déjenme decirles Que me gusta Porque se ve finito Y no acapara tanto producto Bien Me voy a ir desde abajo Ay puedo ver acercándome al espejo El fallout Que me manejo Es un verso Sin esfuerzo Yo siento que deje Las pestañas más largas Pero si las deja bonitas Ok Del otro lado Voy a poner una máscara De pestañas También económica Y voy a usar La Catrice La Rockature Y ahorita regreso Con la comparación Y ahora regreso Con la comparación No sé Sentí que se Que se Blur Ok Lista con las pestañas Y La verdad es que Pues juzguen ustedes Se ve muy Muy bonito En ambos lados Y me gustó muchísimo Esta máscara de pestañas Hace mucho mucho Volvemos a la pelita De la controversia Y voy a tomar El color blanquito Y lo voy a usar Un poquito Para iluminar El lagrimal Y apenitas Un destellito Ahora sí Voy a pasar Los contornitos Y tengo esta paleta De Maybelline De Master Contour Y esta paleta Para que vean A esta sí Le saqué Muchísimo Muchísimo Provecho Tiene un contour Un blush Y un highlight Voy a usar Esta brocha Para el contour El contour Es bastante Pigmentado Así que De entrada Hay que ponerle Poquito Chequen Qué lindo Qué lindo Y ya le dimos Más profundidad Al rostro Yo diciéndoles Un poquito De entrada Y yo estoy Poniéndole La otra Y Voila Así que Voy a tomar Este Blush Que tiene Un pelín De destello Y lo voy a colocar De la manzanita Para arriba Y me recuerda Un poquito Al blush De NARS Y Listo También tiene Highlight Y voy a usar Una brochita Más pequeñita Para el highlight Porque Presiento Que no me va a gustar Pero bien Y Listo Tenemos un estallito Bonito Ok No está No está Nada mal Creo Que Soy la única Persona En el mundo Que aún no probó Las máscaras De pestañas De Maybelline Y sé que muchas Son muy buenas Son las favoritas De muchas personas Pero yo no las he probado Y me muero Me muero por hacerlo Pero bien Ok Lista Con el rostro Y vamos a pasar A los labios Pero antes Me voy a dar Una refrescadita Con este Y tengo Ay que rico Y tengo El Super Stay Setting Spray De Maybelline Pero si tú No viste el video pasado O más bien Si tú viste el video pasado Sabrás que Me ocurrió Un desastre Con ese Con ese fijador Ya no lo quiero Es como Le he cogido Y como Algo le coges Es fastidio Que ya no lo quieres usar Pero si Se trata De algo Que hay que Aquitar Incluso trae una bolita Porque trae como que Polvo Y la verdad Eso sí A mí Sí No me agrada Voy a ver ese video Para que Sepas de lo que estoy hablando De lo que sucedió Pero bien Ahora De labios Incluso Ese lapicito Está aquí En mi bolsita De make up De everyday Porque es precioso Y si tú no sabes Cómo organizar Tu bolsita de make up Aún Tengo un video Así que Ve a verlo Yo estoy promocionando Todos mis videos Este es el Super Stay Matte Ink En el tono 10 Es Dreamer Y este Es un labial Una tinta Que me ha gustado Muchísimo Que la puse a prueba También tengo un video De eso Así que Ve a verlo Y para el de Cat Eye Voy a usar Este Colorísimo Delineador líquido Punta plumón Larga duración Resistente Al agua De bulk Ok Me agrada Este Delineador Muchísimo Y Me agrada El toque Que le da A Lu Este Cat Eye Es super negrito Se ve super bonito Y muy bien Es así como quedó Este look Y muy bien persona Tú puedes decidir Si te gusta Con delineado O sin delineado En lo personal Me encantó Con el delineado Ok Pensamientos finales De estos productos De Maybelline Conclusiones ¿Qué pienso? Ok La paleta pues Como cualquier make up Yo no creo que exista Un maquillaje Con el que No se pueda trabajar Para nada No funciona No sirve Quizá hay maquillajes Con los que Uno se siente Más cómodo Trabajando Y otros No Pero al final Pues puedes Hacerlos funcionar Y así De sencillo Así es la vida Esta es una paleta Que yo volvería A comprar No En definitiva No Porque no se adapta A lo que a mí me gusta A la textura de sombras Que a mí me gusta Usualmente Y esta base Me gustó Muchísimo No tiene ni idea De cuánto la he disfrutado En fórmula En color En cobertura En acabado En todo Es bellísima Esta base No obstante El aplicador O más bien La falta de aplicador El hecho de que sea algo Que tenga que sacar así No me agrada Siento que Estoy mucho tiempo Haciendo esto Me molesta en la mano Me duele Ya después en una ratita Ok Pero siento que se queda Producto allí Entonces Sí voy a ver A buscar algún Dispensador Que le haga Para ponérselo Pero por todo lo demás Esta base Para mí sería Un recomendadísimo El corrector Este que ya se me cayó Espérenme Mientras lo recojo Aquí está Este corrector La verdad es que No lo veo necesario Para mí En lo personal Tampoco lo volvería a comprar Honestamente No siento que Haya hecho la diferencia Entre un ojo Y el otro Valga Aclarar Que yo no tengo Tanta ojera Entonces quizá Por eso No veo tanto la diferencia Pero en lo personal Tampoco lo volvería a comprar ¿Dónde apliqué? Ah El lapicito para las cejas Lo volvería a comprar Definitivamente No Considero que hay otros lápices Para ceja Para mí más Cómodos No soy una persona Que guste tanto De que la ceja Quede tan así Como Perfectita Ni nada O sea Más me gusta hoy en día Hacerme cabellitos Y los lápices Los prefiero de punta Súper Súper más finita Pero no es un lápiz malo Si aquí se acomodan Estos lápices de punta Así pues es muy bueno Bueno Fórmula está muy cute Esta máscara de pestañas Me ha encantado Me ha fascinado Y me la van a ver usando Pues muchísimo Porque si me toma Mucho menos trabajo Que la que usualmente uso Que es la Rockouture de Catrice El primer Es una cosa que Me lo voy a terminar Ya porque lo tengo Pero es una cosa Que no me gusta Y que tampoco Volvería a comprar Y si me estoy muriendo De ganas De comprar Las máscaras de pestañas De Maybelline Alexandra En que estabas pensando Una niña Como no lo compraste Bueno Este de Beauty Que tengo aquí ¿Dónde estás? Esta tinta Es espectacular Me muero por comprarle Más colores Porque es tan bonita La fórmula es tan cómoda Es tan amicable Con los labios Este es un recomendadísimo Y eso ustedes ya Lo sabían Esta paletita También me gusta mucho El blush El contour Son muy bonitos Y también pues Te lo recomendaría Por tres en uno Recomendadísimo Y bien Hemos llegado al final De este video Si te ha gustado Me lo dejas saber Con muchos comentarios Lindos Hermosos Y preciosos No olvides darle Like Manitas arriba Y por favor Suscríbete Suscríbete Que me harías muy feliz Y activa mi mente Las notificaciones Para que Youtube te avise Cada vez que hay Un video nuevo Yo te mando un besito Dos besitos Tres besitos Todos los besitos Del mundo Y no te olvides De hacer felicidad Chau